Jóvenes de hoy, presenta Valientes Obra original de Miguel Alejandro Bravo con la asesoría de Lidice Balmero Ríos y la dirección de Marlene Güella Valientes Vamos Dayan, Mari, te esperamos en la playa Voy enseguida Mari se ha quedado observando cómo sus amigos y abuela abandonan la casa La puerta entreabierta deja ver el mar a lo lejos Este lugar nunca deja de sorprenderme Si mis padres regresaran a esta casa volvería a la normalidad De eso estoy segura La puerta se ha abierto de par en par Mari queda aterrorizada Mira fijamente hacia la puerta de entrada Así se reciben a las visitas, bebé Hace una hora que estamos en la playa, Dayan y Mari no acaba de llegar No, no Ya, me entienden el partido del hombre No durmió con la muela de que iba a preparar la merienda ¿Pero qué estará haciendo? A ver, Ale Tú sabes que más rara que la Mari Mari hay que mandarla a hacer En algo no metía a ella ¿Pero en qué? ¿Lo averiguas tú o lo averigüe yo? No tenemos que averiguar nada Si a ella le pasa algo, ella misma no los dirá Mira, Alejandrina Esa niña será muy guarosa, volantina, muelera y todo eso Pero es la chama más cerrada que yo conozco ¿Tú sabes cómo es ella? Cada vez que se echa jeo nos enteramos por otra persona en la escuela Eso es verdad Ale, tú no te acuerdas cuando se embarazó Se trancó un mes en su casa y ni nos dijo nada Yo creo que Mari habla lo que le conviene ¿Tú crees que tendrá algo más guardado? Bueno, porque si lo tiene guardado que se desahogue y le deje los piques con la gente Estaba faja con Lisandra con la militante y hasta conmigo la cogió Mira, espérame aquí, Dayan Voy a buscarla Ale, tú vas a perderte lo rico que está la boca hoy Voy a ver qué le pasa a María Elena, Dayan Me estoy poniendo vieja Mira que dejaré el celular en la casa Qué barbaridad Hogar, dulce hogar ¿Marielena? Oye, ¿qué te pasa? ¿Que tú haces tirar en el piso? ¿Cuál es tu problema, vieja? Dale, levanta la cabeza, mírame Venga acá, chica, tú no hablas Te quedaste sin palabras María Elena, eres un caso perdido La playa está haciendo daño Oye Yo tú me perdía de aquí y no volvía más Dime tú Tira en el piso sin hablar Con tremendo mal aspecto Venga acá, mija, ¿dónde tú piensas parar? Ah, porque no vas a hablar La niña está reflexionando La niña está pensando en todo lo malo que ha hecho Aprovecha el momento Trata de recordar por qué mami y papi Se desaparecieron de la playa ¿Qué hiciste tú para que no quieran venir ni de visita? Ay, mira lo que te voy a decir, María Elena Por tu culpa Perdimos a esta familia Por tu culpa papi perdió a una buena mujer Gracias a ti Mami sigue sufriendo en silencio Pero sufriendo Y para que lo sepas La pelúa te está dando cordel Pero cuando te pesque No la vas a pasar muy bien que digamos Lisandra, ¿dónde está? ¿Mari? Déjala, Alejandra Está cómoda en ese rincón ¿Ustedes se fajaron? Para nada Cuando llegué me la encontré así Mari, ¿qué tú haces ahí? Nos quedamos esperándote Mari, ¿tú no me oyes? Mari, ¿qué haces en el suelo? Por gusto con ella, mima Se quedó sin vos María Elena ¿Qué es lo que te pasa? ¡Déjeme en paz! Qué honor para mí Primera vez en la oficina económica De Villa Montimar ¿En serio? Ni que fuera el Palacio de las Convenciones Tú eres bienvenido, Michael Gracias Daly, ¿te gusta trabajar aquí? ¿Aún no te has percatado? Quiero que me lo digas tú, claro Estoy más tiempo aquí que en mi casa Hago mi oficio Siempre quise ser contadora Y aquí lo logro Claro que me fascina trabajar en la Villa ¿Y por qué no seguiste la universidad? Ay, Michael Cuando mi papá se enfermó Estaba estudiando para las pruebas de ingreso Tuve que dejarlo Y a esta altura Mi tiempo ya pasó ¿Y de qué se enfermó tu papá? No me gusta hablar de eso, Michael No te molestes, ¿sí? No, no, tranquila No tenía que preguntar Oye, ¿y qué haces con la gente de la juventud? Además de las reuniones Y la limpieza de la playa Nunca me has contado otras cosas que hayan hecho Con la juventud he logrado tanto Hemos ido a Caballete de Casa Fuimos a Santiago de Cuba Hace poco le hicimos una fiesta a los niños de la escuelita de aquí Pero todavía falta muchísimo que hacer Ustedes son buena gente, Daili Van a lograr todo lo que se les proponga Y era lo que no tengo porque trabajarás con nosotros, Michael Bueno, si me buscas casa en la boca, aquí me quedo Quédate en la mía ¿En serio? De verdad me gustaría pasar más tiempo contigo Me permite ser yo misma Hablar de lo que me apasiona Ay, si tú supieras que me pasa lo mismo, Daili Hay algo en tu mirada que aún me tiene En partes inocentes y tentaciones Y va atrapándome ¿Qué te pasa? No me pasa nada Estoy aquí porque me da la gana Dame la mano para pararme Y ya No tengo que explicar nada Alejandra, no voy a la playa Que tengo tremendo dolor de cabeza Voy a dormir un rato Tremendo planchado Alejandra, la verdad que con amigas así ¿Para qué quiero enemigas? Mari, tú estás hablando de verdad Mira, Ale Te lo pido de favor Regresa con Dayan Despejen un rato Yo lo que quiero es dormir ¿Pero te pasa algo? No Toda la vida ha sido igual De capricho en capricho Por caprichosa Le han salido mal unos cuantos jugueticos No te voy a responder, Lisandra A partir de ahora Me voy a hacer la idea Que tú desapareciste Estás muy jodida Porque tienes que verme La cara linda esta Todos los días Mientras estés en mi casa Claro está En la casa de abuela No te equivoques Se acabó María Elena Haz lo que tú quieras Duérmete Báñate Mira, ponte a contar De luna al cien Pero yo no soporto más esto Me voy para la playa Cuando vuelvas a ser Mari Nos avisas Estás virando tú solita Todo el mundo contra ti Ten cuidado, María Elena Andar sola en esta vida Es peligroso Michael ¿Tú te sientes bien conmigo? Eres la persona perfecta Adaili Contigo me pasaría días y noches Y estoy seguro Que el tiempo Se me iría volando Bueno ¿Y si te aburres? Eso no va a pasar nunca Aunque te confieso algo Anda, dime Dime A veces me da miedo Decirte algunas cosas Ay, Michael Di todo lo que sientes Yo soy como un flan Acarameladito Duro por fuera Pero blandito por dentro Pero ese flan De vez en cuando se resiste Quiero que me perdones, Michael ¿Por qué? Yo sé que lo dices Por el roce que tuvimos en la playa Sí El día de la limpieza de la playa No trataste bien a los muchachos Adaili Sabes que me molesté No tienes justificación Esa es tu gente La gente que te apoya Que te sigue Faltó las gracias Y el abrazo, Adaili Mira, Michael Me gustan las cosas Que salgan bien Pero te prometo Que lo tendré en cuenta La próxima No tienes que prometerme nada, Adaili Te lo digo Porque ellos también Necesitan de tu apoyo Por lo menos Que les digas que van bien Bueno, ya Que las clases particulares Cuestan, ¿viste? ¿Qué me pueden costar a mí, Michael? Te van a costar Sol y playa ¿Cómo? Vamos conmigo para la playa Anda Ese precio ni tan siquiera Constituye un pago Lo hago con muchísimo gusto ¿Andando? Ay, Michael Se me quedaron las llaves adentro Eso fue porque te emocionaste ¿Y ahora? No es la primera vez Yo tengo mi técnica ¿Y qué vas a hacer? Mira, hazme el favor Ve al patio Allá atrás en la meseta Hay una cajita verde Que tiene alambre Tráeme uno ¿Qué vas a inventar, Adaili? Yo me entiendo, Michael Ve que voy a buscar Lo otro que necesito Tú tienes cada cosa, muchachita Apúrate, Michael Dime tú ¿Cómo vas a abrir una puerta Con un alambre? Cada vez me sorprende más No hay ni un alma en la vida Mi padre lo he visto No, 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 no Eso no puede ser ¿Qué está pasando allá en el patio? Al fondo del patio Dos hombres lanzan sacos Al otro lado de la tapia Michael se ha quedado oculto Detrás de un muro Oye, guía Esto está matado, mi hermano Yo creo que ahora sí Termina la construcción del gaba Con suerte Con tres sacos de cemento Nos vamos a echar la placa Oye, ¿qué están haciendo ustedes aquí, eh? Oye, chama Yo a ustedes los conozco Están de constructores aquí en la vía ¿Y ese cemento para qué, chico? ¿Para pesarlo en la casa de ustedes? Oye, chama ¿A ti no te importa Lo que hagamos con esto? A mí no, a Ceres Pero al director de la vía, sí Todo el mundo va a saber En qué andan ustedes, ¿oíste? Tranquilidad, bro Aquí nadie tiene por qué enterarse Vaya, mira Te doy 20 fulas Y te caes la boca Actuaron como Ricardo Jailer Cañizares Alejandra Suyen Urquiza Dayan Arturo García Mari Claudia Patricia Caballero Michael Félix García Lisandra Gladys María Pina Dayli Dayana Pomares Guillermo Alín Fernández Constructor Antonio Barrera Diseño Sonoro Elisabel Gómez Grabaciones Joel Rocha Efectos De estudio Yosda y García Narrándoles Miguel Alejandro Bravo Quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Balintes Sabes bien cuando me voy Sabes cuando no me acepto Sientes cuando ya no soy Ya no soy Gracias.